Hola a todos, yo soy Eliana de Arrido y soy madrina de amor de la fundación Run2Kid Cancer, que es una fundación sin ánimo de lucro que ayuda a cientos de familias de niños que están en proceso de homofóbico, que están batallando contra el cáncer y que en este momento nos necesitan más que nunca. Si bien es cierto, la pandemia está siendo una situación difícil para todos, también es cierto que para algunos es más difícil que para otros y que algunos podemos ayudar más que otros. Nuestros niños necesitan alimentarse correctamente para tener las defensas altas, para que sus tratamientos sean exitosos en esta batalla tan difícil contra el cáncer. Muchas de las familias no tienen en este momento cómo alimentar a nuestros niños correctamente. Por eso, la fundación está haciendo una entrega de mercados que tienen un costo de $80,000 pesos. Si tú puedes donar esta cifra, maravilloso. Si puedes donar más, mucho mejor. Si puedes donar menos, también lo recibimos con amigos. Puedes comunicarte de manera directa con la fundación Runtuk y Cáncer. Ahí te atenderán, te contarán la manera en que puedes hacer tu donación. Y esperamos de corazón que de manera solidaria ustedes también se puedan honor. Un momento es lo que quiero darte hoy. Amor prohibido, murmuran por las calles porque somos un amor prohibido. Amor prohibido, murmuran por las calles porque somos un amor prohibido. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Aunque soy pobre, todo esto que te doy vale más que el dinero porque sí es amor. Amor prohibido, murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Oh, 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 oh. Amor prohibido, murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo